Toda tiene su tiempo Lo que se hace bajo del cielo tiene su hora Tiempo de nacer, tiempo de morir Tiempo de plantar y de arrancar lo plantado Cuando tú llegaste a mí, llegaste a tiempo Mi vida se encontraba muy agobiada por el pecado Más ahora, mi Jesús, no tendré con qué pagar Lo que has hecho tú por mí No se puede ni explicar Lo que has hecho tú por mí No se puede ni explicar Todo tiene su tiempo Lo que se hace bajo del cielo tiene su hora Tiempo de nacer, tiempo de morir Tiempo de plantar y de arrancar lo plantado Más ahora, mi Jesús, no tendré con qué pagar Lo que has hecho tú por mí No se puede ni explicar Lo que has hecho tú por mí No se puede ni explicar No se puede ni explicar